Gracias, ahora voy a cantar un popurrí que me hicieron esos grandes autores, Quintero, León y Quiroga de La Copla. Estos temas fueron hechos expresamente para mí cuando era muy jovencita. que yo levanté. Malva Rosa es una vela, sueña alegre en la guardilla, y un romance de vela que es como una pesadilla. Clavele, vendo clavele, clavele pa' los amantes, te voy a llenar de pieles y adornarte con brillante. Lo llevo pa' la solana, pa' lor de sangre de todo, por un beso tuyo guapa yo diré lo llevo. Lo vendo por poca cosa, mira usted qué rosa. Cuando quieras Malva Rosa, cuando quieras Malva Rosa, yo te compro el corazón. ¡Hola! 2 Verganza, flor de la cama jamines de la madruga, y la gente cuanta en tu acaba de los pasos que da. Con veneno tapagaba, pensaba que le guste a él Lleva un monte de clave, la voz de cuchillo y el filete Borrándolo de las penas, echa su cariño en mar Pero no llena ver vela por quien no te llena Cuando nos vieron del brazo Cruzó platicando la calle rara Entre la gente del pueblo Fui la literaria de nunca acabar Que si puede ser su padre Que luchó los macos ríos Un hombre así de sus años Lo bueno para amarillo Fueron tantas cosas las que yo sentí Que tras de tu reján de cara a sus ojos me oyeron decir Por mi salud yo te juro Que eres también lo primero Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus ganas y el decir de los demás Y lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad Soy de tu beso cautiva Y así escribí en mi bandera 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 Y así escribí en mi bandera